Ahora, muchachos, vamos a ver cómo podemos determinar si esta serie de fórmulas que te presento son tautológicas, contradictorias o consistentes o contingentes. Pero ya no vamos a emplear las tablas de verdad. Vamos a aplicar nuestro conocimiento de los principios lógicos clásicos. De esa manera, como te puedes dar cuenta, y te vas a dar cuenta de seguro, el procedimiento es bastante más fácil cuando los principios se presentan dentro de una fórmula molecular. Veamos este caso y vamos con la práctica a aprender mejor. Veamos este caso de acá. A ver, tú tienes P, entonces Q o R o no R. ¿Tú puedes ubicar aquí un principio lógico clásico o no? A ver, lo puedes ubicar. Claro, sí, se encontró un principio, profesor. Claro, claro que sí, sí. Por ejemplo, esto de acá es el principio del tercio excluido, ¿no es cierto? Recuerda, recuerda que cuando hablamos de, si quieres acá te hago un resumen chiquitito, todo más, profesor, para que siempre lo tengas presente. Cuando hablamos de identidad, hablamos de A, entonces A, o si quieres A, sí, solo sí A. Cuando hablamos de no contradicción, hablamos de negación de A y negación de A. Y cuando hablamos del tercio excluido, hablamos, profesor, de A o no A. Y recuerda que estas fórmulas son tautológicas, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? Y acuérdate de las tablas de verdad, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, esto de acá, profesor, es el principio del tercio excluido, ¿no es cierto? Claro que sí. Y como es el tercio excluido, entonces lo voy a poner, si quieres, acá. Este es el tercio excluido. Entonces es una tautología. Y como es una tautología, sabes de que al ser tautológico, en tablas de verdad, los valores resultantes, ¿qué van a ser? ¿O no? ¿Cierto? Todos verdaderos, ni hablar. Entonces, tienes que toda esta parte de acá, profesor, al ser tautológico, al ser tautológico, resultan ser, profesor, siempre verdaderos, verdaderos, verdadero, verdadero. Pero esta tautología se va a mezclar con esta parte de acá. Y tú sabes que esto, profesor, ¿se puede sacar tablas de verdad? Sí se puede, ¿no? Se puede. Inclusive tú lo puedes hacer verdadero, 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 falso. Pero también es importante hacer las cosas más rápidas, abreviarlas, que el conocimiento de estas fórmulas nos den una utilidad, ¿no? Que es simplificar, abreviar el tiempo. No es necesario sacar los valores de esta parte de acá. Ahora, con solo saber y recordar cuánto vale Q o cuánto vale P, lo importante es saber cuánto vale la O, cuál es el valor de O, cuando la O es falsa, a ver. Y tú sabes que la O es falsa cuando ambas son falsas. Y si la O es falsa cuando ambas son falsas, profesor, entonces si tenemos todo verdadero aquí, ¿qué va a ser en medio del final? Claro, profe, la O es falsa cuando ambas son falsas. Pero si esta columna es verdadera, entonces los valores resultantes, ¿qué van a ser? Verdaderos, verdaderos, verdaderos. Y al final, profesor, resulta ser una tautología. Y se acabó el ejercicio. O sea, no es necesaria la aplicación de una extensa tala de verdad para saber que si esto de acá es un principio lógico y por tanto tautológico y tienes una O, automáticamente toda la fórmula es tautológica. Quizás yo en este caso lo he hecho más extenso para que lo veas mejor, pero a partir de ahora lo podemos simplificar y hacerlo más breve. ¿De acuerdo? Mira, a ver. Por ejemplo aquí. Aquí, en el siguiente ejercicio, tú tienes esta parte de acá, ¿no es cierto? Y esta parte de acá. Tú sabes bien, porque vas a decir que no, tú sabes bien que esta parte de acá, ¿no es cierto? Este P, sí, solo sí P, Q o negación de Q, entonces negación de Q. Esto no es el principio de identidad, profesor. Esto no es identidad. Claro. Identidad. Esto es identidad. Esto es esto. Entonces tú tienes que esto, profesores, pongámoslo así rápidamente, tautológico, de arranque. Verdadero, 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 verdadero. ¿Cierto o no? Y sabes que aquí también este chiquitín profesor también es identidad y también es, obviamente, profesor tautológico. ¿Cierto? Verdadero, verdadero, verdadero. Pero a la vez, esta tautología profesor está negada y por consiguiente al estar negada ya no va a ser verdadero, 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 sino falso, falso, falso. Va a ser una contradicción. ¿Es cierto o no? ¿O no es así? Míralo más. Ahora, y tienes, y tienes que al final, izquierda, todas verdaderas, derecha, todas falsas y tienes la flecha condicional. Y tú sabes bien que el condicional es falso cuando la izquierda es verdadera y la derecha es falsa. Entonces, si tenemos que todas las izquierdas son verdaderas y todas las derechas son falsas, entonces, al final, todo el resultado va a ser falso o no. Y como todo el resultado va a ser falso, entonces, al final, resulta ser una contradicción. ¿Te das cuenta? Entonces, sin necesidad de usar talas de verdad, podemos simplificar este tipo de ejercicios mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, mira, a ver. Aquí. 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 Tú tienes, profesor, esta parte. Acá. S, I, P. Y negación de S, I, P. ¿Este es un principio? No, no es un principio, pero esta fórmula se parece a esta, ¿o no? Claro, se parece. No he dicho que es igual. He dicho que se parece. ¿Por qué? Porque aquí está la contradicción. Solo que esta es no contradicción, ¿no? Esto que está acá es la contradicción. ¿Y esta contradicción no es esta? Claro, es igualito, mira, a ver. A, I, no A. Ahí está. A, I, no A. Entonces, esto que está acá es una contradicción. Ah, si quieren lo pongo, ¿ves? Es una contradicción. No es un principio lógico, ¿de acuerdo? Pero nos ayuda. Es una contradicción. Entonces, al ser contradicción, si a esto le hago tablas, ¿qué me va a salir? Falso, falso, falso. ¿O no? Es una contradicción. Ahora, tienes por este lado, profesor, por este lado, esto de acá, R o no R. Esto es chiquitín de acá. Profe, ¿este chiquito de acá no te parece algo famoso? ¿No te parece que este es el tercio excluido? ¿O no? Entonces, esto es tercio excluido. Esto es tercio excluido. Y como tal, profesor, al ser un principio lógico, sería una tautología. Entonces, tienes acá una tautología. Verdadero, verdadero, verdadero. Pero a la vez, esta tautología está negada. Negación de tautología, ya creo que lo sabes, es una contradicción. Todo falso. Todo falso. Entonces, tú tienes sí, solo sí. ¿No es cierto o no? El bicondicional. Todo falso. Todo falso. Valores iguales en sí, solo sí, ¿qué va a salir? Verdadero. ¿Cierto o no? Claro. ¿Sí? Valores iguales en sí, solo sí, es verdadero. Pero en este caso sería todo verdadero. Y como todo es verdadero, profesor, al final es una tautología. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Sigamos por acá. Sigamos. Fácil, ¿no? Es muy sencillo. Veamos por esta parte. A ver, profe, esta fórmula de acá, de la izquierda, ¿es un principio o no? ¿O no es un principio? Sí, sí es un principio, profe. Es el principio de la no contradicción. Claro, esto de acá es esto, es igualitito, ¿no es cierto o no? ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? A y no A. Ahí está. A y no A. Negación, negación. Ahí está. Entonces, es el principio de la no contradicción. Y obviamente, profesor, como es un principio, entonces claramente, profesor, resulta que esta fórmula es una tautología. ¿Cierto? El principio de la no contradicción. Ahora, vamos a ver por este lado. A ver, profe. Q o fuerte, Q o negación de Q fuerte o Q. ¿No te parece, profesor, que lo que está aquí, y te lo estoy marcando de azulito para que lo veas, ¿no te das cuenta de que esto es un principio lógico? Sí, claro. Sí, claro. A, O, no A. Son igualitos. A, O, no A. Ahí está, a ver. A, O, no A. A, O, no A. Es un principio lógico. Es el principio del tercio excluido, profesor. Esto es tercio excluido. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, y también, como es un principio lógico, entonces es una tautología. Pero a la vez, como sabes, esta tautología que está entre corchetes, esta tautología está negada. Entonces, como ya lo sabes, negación de tautología me sale contradicción y todos falsos. Al final, tengo tautología a la izquierda, tengo una I, acá está la I, y tengo la contradicción a la derecha, ¿no es cierto? Y tú sabes, como ya de seguro manejas muy bien esto, que una I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, si una I es verdadera cuando ambas son verdaderas, si aquí es falso, todo, ¿qué va a ser? Falso. Y como todo va a ser falso, profesor, al final esa es una contradicción. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Listo. Veamos ahora este ejercicio. ¿Ya? Bien. Tenemos ahora, tenemos ahora esta fórmula. Un poco más extensa, quizás, ¿no? Veamos. Vamos, profesor, ¿te parece que esto de acá es un principio lógico o no? ¿O no es un principio lógico? Sí, sí lo es. No, profe, no es. A ver. Ah, sí es. Sí es, sí es. Sí es. Es el tercio excluido, solo que está como que al revés. A o no A es como decir no A o A. Estudio o no estudio es como decir no estudio o estudio. En el caso de la O sí lo puedes invertir, lo puedes conmutar. Entonces, sí, pues, sí es el tercio excluido. Este es un principio lógico fundamental, profesor. El principio del tercero excluido. Y como tal, como ya lo sabes, esta es una tautología. Ahora, vamos por este lado. A ver, aquí creo que también vemos un principio lógico o no. O no vemos un principio lógico. Esta es chiquitín de acá. ¿No es cierto? Es un principio lógico. ¿Cómo se llama? El principio de identidad. Muy bien, ¿no? Acá está, acá está. Igualito, ¿no? A, entonces A. A, entonces A. Muy bien. Identidad. Y como tal, profesor, esto también es una tautología. Acá le ponemos tautología. Ahora, tenemos ahora esta parte de acá. Ahora, profesor, este chiquito de acá, ¿será un principio lógico? No, no es un principio lógico. No, no es. O sí. No, no es. No, no es principio lógico. Vamos a borrarlo. No es principio lógico. Más que principio, esto es una contradicción. O no es así. Es una contradicción. Es como esto. Estudio y no estudio. ¿No es cierto? Estudio y no estudio. Es como acá, ¿no? Estudio y no estudio. Lo que está dentro del paréntesis. Es igualito. Esto, profesor, es una contradicción. Es un A y no A. Y como es una contradicción, profesor, al final toda la fórmula va a ser falsa. Entonces, tú tienes aquí, primero vamos a trabajar dentro del corchete, tautología a la izquierda, contradicción a la derecha y con una I. Y tú sabes, tú sabes que la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y si ya tienes que esta columna es falsa, entonces toda esta parte de acá, profesor, toda esta parte de acá es falsa. O sea, toda esta parte va a resultar ser una contradicción. Entonces, tienes que al final la fórmula de la izquierda está autológica y la fórmula de la derecha es una contradicción. Y tienes que el sí, solo sí es el operador de estas dos fórmulas. Y tú sabes que un bicondicional, un sí, solo sí, es verdadero cuando los valores son, ¿qué? ¿Iguales o diferentes? Valores iguales. Pero acá no vemos valores iguales, profesor. Acá vemos valores diferentes, ¿cierto o no? Y como son valores diferentes, claro, entonces va a ser pues todo falso, falso, falso. Y como son valores diferentes, obviamente, profesor, va a ser una contradicción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, date cuenta cómo estamos trabajando para que lo puedas revisar. Ahora vamos por esta parte, ¿ya? Vamos por esta parte de acá para ver qué tal nos va. Profesor, tienes ahora esta fórmula de acá. Ya, vamos por este lado. A ver, profesor, veamos. Tienes este chiquito que está acá. ¿Lo ves o no? Ya. Esto que está acá, profesor, es un principio lógico. Es el principio hasta acá, hasta acá, todo esto. Es el principio de la no contradicción, ¿o no? Creo que ya es claro para ustedes, ¿no? Está negando la contradicción. Y por consiguiente, profesor, y por consiguiente, esto, como es el principio de la no contradicción, profe, entonces, este principio resulta ser ¿qué? Resulta ser ¿qué? Muy bien, este principio resulta ser aquí, tautológico. Pero a la vez, mira acá, pero a la vez, esta tautología, esta tautología, que si quiere lo pongo entre corchetes, acá, así, está negada. Y negación de tautología, como ya lo sabes, es una contradicción. Ahora, tú tienes que toda esta fórmula, entonces, de la derecha, es una contradicción. Y tienes una O. Profe, ¿y esto qué es? Ah, bueno, esto de acá, tú sabes la tabla de una I. Mira, te lo digo de frente, ¿ya? Bueno, cuando tú ves solamente P sola, por ejemplo, P sola es verdadero o falso, ¿sí o no? Y por tanto, P sola es un esquema consistente o contingente. Porque es P sola, verdadero o falso, mezcladito. Lo mismo ocurre cuando tú tienes una fórmula como esta, en la cual hay variables que no se repiten. P, entonces, Q. P, si, solo, si, Q. P, o fuerte, Q. P y Q. Cuando es así, automáticamente, profe, es un esquema consistente o contingente. Automáticamente, ahí no hay nada que hacer. Ya repito, tú encuentras una fórmula donde hay varias variables y ninguna se repite. Por ejemplo, P, si, entonces, Q y R. Esto es un esquema consistente o contingente. De frente. Entonces, acá tienes dos variables que no se repiten. Entonces, acá es un esquema consistente. De frente nomás, no hay nada que hacer ahí. Entonces, si quieres, en este caso podemos hacer tablas de verdad rápidamente. Pero una microtabla. Tú sabes que esta Q es así o no. Porque es mezcladito. Tú sabes que esta contradicción es así o no. ¿Es cierto? Y tienes una O. Y tú sabes, profesor, y tú sabes que la O es falsa cuando ambas son falsas. ¿O no? Aquí, ¿cierto? Ahí no se cumple que ambas son falsas. Aquí sí. Acá sí se cumple. Tú te das cuenta que al final, el resultado final es igual a esto, ¿sí o no? O no es así. Es igualito. Por consiguiente, ¿qué puedes inferir, profe? ¿Qué puedes inferir? ¿Que esta fórmula va a ser tautológica? ¿Va a ser contradictoria? ¿O va a ser consistente? Claro, profe. Esta fórmula va a ser una fórmula consistente o contingente. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos con este ejercicio. Mira, a ver. Por ejemplo, este de acá. Veamos. Mira. Mira, tú tienes esta parte de acá. Tienes esto. Y tú sabes que esto es una tautología. Este chiquitín de acá, profesor, es el principio de identidad o de tercio excluido. Claro, es el principio de tercio excluido. ¿O no? A o no A. Y por tanto, como es el principio del tercio excluido, entonces ni hablar, profesor, ni hablar que estamos ante una tautología. ¿No es cierto? Tienes tautología, tienes la flechita y tienes esto que sabes que es una Q, ¿no? Yo te dije que cuando es variable sola, es simplemente un esquema consistente o contingente. Bueno, entonces, tranquilamente tú puedes deducir cuánto es el valor de toda esta fórmula. ¿O no es así? Facilísimo, facilísimo. ¿Por qué? Porque yo sé que la flecha es falsa cuando aquí es verdadero y aquí es falso. Pero resulta que toda esta columna, al ser tautológica, es verdadera. Por tanto, jamás se va a cumplir la falsedad. Pues, de ahí que toda esta parte de acá, profesor, como nunca se va a cumplir la falsedad, toda esta parte va a salir verdad. Entonces, toda esta parte es una tautología. O sea, todo lo que está dentro del corchete, dentro del corchete, ojo al piojo, es una tautología. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esta parte de la, digamos, izquierda. Ahora vamos con, he estado fuerte, si quieres lo bajo, y vamos con esta parte. ¿Es cierto? Ahora, R y no R. Como ya lo sabes, R y no R no es un principio. R y no R es una contradicción. ¿No es cierto? Es como decir A y no A. ¿No es cierto? Esto de acá, profe, es una contradicción. Tienes una contradicción, tienes una flecha, y tienes S, que es un esquema cualquiera. Es más, no necesariamente podemos tomar en cuenta S. No, no, no. Nada que ver. Ni como aquí pudimos tomar en cuenta P. No, solamente lo estoy detallando. Porque tranquilamente, con saber que tengo un condicional, y el antecedente es contradictorio, yo ya sé lo que va a salir. ¿Por qué? Porque si tengo un condicional, y aquí es todo falso, ¿no es cierto o no? Y el condicional es falso. Cuando aquí es verdadero, lo que significa entonces que nunca se va a cumplir esto, porque aquí todo es falso. Entonces, al final, el resultado final va a ser, profesor, de que el condicional va a ser siempre verdadero. ¿Por qué? Porque el condicional es falso cuando la izquierda es verdadera. Y si la izquierda ya es falsa, no se va a cumplir, de ahí que el condicional va a ser verdadero. Y no solamente en una línea, sino en todas las líneas. Y por tanto, tenemos que esta parte que está entre corchetitos, profesor, va a ser una tautología o contradicción. Tautología. ¿Listo? Claro. Si tengo un condicional y la parte del antecedente, la izquierda, es contradictoria, automáticamente la fórmula es tautológica. No importa lo que tenga el consecuente. Lo mismo ocurre en esta parte. Si tengo un condicional y tengo que el consecuente es tautológico, no interesa cuánto es el antecedente. Va a ser tautológico. Ahora bien, tengo dos tautologías en una O fuerte. Y a ver, me haces recordar la tabla de la O fuerte. Tú sabes que la O fuerte es falsa cuando los valores que lo constituyen, las variables que la constituyen, ¿qué son? ¿Iguales o diferentes? A ver, Lúcete. Claro, la O fuerte es falsa cuando ambas partes son iguales. Entonces, profesor, ambas partes iguales, ambas partes iguales. Entonces, ¿todo va a ser falso, 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 falso? ¿O no? Todo. Porque ambas verdaderas. Acá verdadero, ¿cierto o no? Valores iguales y verdaderos los dos, falso, 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 lo que significa que todo va a ser una contradicción. Contradicción. Pero a la vez, pero a la vez, esta contradicción está entre llaves. No hay que olvidarnos las llaves que estaban por acá. Que al final indica, profesor, que si estás negando toda una contradicción, la negación de la contradicción, me va a salir, ¿qué cosa? Una tautología. Esto es tautológico. Al final, toda esta fórmula extensísima me resultó ser una tautología. Y esto es una forma de simplificarlo con el conocimiento de las fórmulas. Entonces, vamos a ver ahora este ejercicio. A ver. Esta fórmula, ¿qué es? Ajá, claro, profe. Esta fórmula es una tautología. Es el principio de identidad, profe. Si quieres lo indico. Esto de acá es identidad. A, entonces A, ¿cierto? ¿Esto será un principio lógico? No, porque esta es una fórmula cualquiera. ¿O no? Claro. Ya te dije, tú tienes una fórmula en la cual las variables son diferentes, las variables no se repiten, y ahí no cabe duda, profesor, que este es un esquema consistente o contingente. Es un esquema Q. Entonces, tienes que esta parte es una tautología. Todas verdaderas, como se dice, ¿no? Esta parte es un esquema consistente y tienes una I. Sabes que la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, profesor, hagamos tabla, ¿no? Hagamos tabla. Ambas verdaderas, pero aquí hay un falso, falso. Entonces, al final, si tú te das cuenta, los valores de la I, que es el operador más importante, son iguales a los del esquema consistente. Lo que significa entonces, profesor, que toda la fórmula, al final, ¿qué va a ser? ¿Tautología o consistente? La fórmula entera va a ser un esquema consistente o contingente. ¿Ya? Ahora vamos a ver esta parte de acá. Veamos. Mira, tenemos esta fórmula. Profesor, todo esto, gigantesco, profe, todo esto de acá, gigantesco. A ver, ¿me ayudas? ¿Es un principio lógico o no? ¿O no es un principio lógico? Sí lo veo, ¿ah? ¿Sí? ¿Iguales? ¿Sí o no? A o no a. ¿O no? A o no a. ¿No es el principio de identidad? Claro, ahí está. El principio de identidad. A o no a. Y, por tanto, o es no contradicción o es tercio excluido. Claro, tienes que tomar atención. Es el principio, el profesor, es el principio del tercero excluido. ¿Cierto? O contradicción o no contradicción. No, profe. Tercero excluido. Muy bien. A o no a. Y, como tal, es una tautología. Tú tienes que a la izquierda es tautológica. Este chiquito, ¿será ahora es identidad o es también tercio excluido? Tercio excluido. Ah, vamos a ponerle tercio, ah, no, 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 es tercio excluido. No. Este, profesor, es un principio fundamental, el principio de identidad. Ah, entonces, ah. Estudio, entonces, estudio. Y, como tal, al ser identidad, profesor, un principio lógico fundamental, también es tautología. Pero, esta tautología está negada, profe, y al estar negada sería una contradicción. De tal manera que tú tienes tautología a la izquierda, contradicción a la derecha, y tienes una I. Y sabes que la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Pero si ya tienes una lista, una fila que es falsa, entonces, ¿qué va a ser al medio? Todo va a ser falso. Pues, si todo es falso acá, va a afectar a la I, y toda la I va a ser falsa, y por consiguiente estamos ante una contradicción. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese ejercicio. Veamos acá. Por ejemplo, por ejemplo, tú tienes, profesor, tú tienes este chiquito de acá. Este chiquito de acá nada más. Chiquitito. ¿De acuerdo? A ver. ¿Este chiquito será un principio lógico? No, sin perfectar su excluido. No, el tercio excluido, profe, es con O, y eso es una I. Más que tercio excluido, profe, esto debe ser una contradicción, ¿cierto? A y no A. Esta es la contradicción. Estudio y no estudio. Entonces, como es una contradicción, todo falso, ¿cierto? Tienes contradicción, tienes una flechita y tienes la P. Y ya como te lo dije varias veces, la P sola, la Q sola, la R sola, son esquemas consistentes o contingentes. Y si quieres, tú puedes hacer una microtabla acá. Porque si tienes que el antecedente es tautológico o contradictorio, en este caso es contradictorio, y el consecuente es un esquema consistente, ¿qué va a salir? Tautológico, pues, claro. ¿Por qué? Porque esto es así. ¿O no? Y esto es así. La flecha es falsa cuando la izquierda es verdadera y la derecha es falsa. Y como esto nunca va a ocurrir, entonces acaba de ser verdadero, verdadero. Al final, al final, profesor, al final, la fórmula resultante de lo que está entre corchetes es una tautología. Ah, claro. Ya sabes, cuando el antecedente es una contradicción, automáticamente la fórmula condicional, profe, es tautológica. O sea, automáticamente no hay nada que hacer. Entonces, todo lo que está entre corchetes es una tautología. Ahora, tienes tautología, tienes una i, ¿cierto? Y tienes esto. Ya te dije ya, que al igual que acá, cuando tienes variables que se repiten, que no se repiten, variables diferentes que no se repiten, automáticamente es q. Automáticamente. Entonces, tienes tautología a la izquierda y tienes una q a la derecha. ¿Cierto? ¿O no? Y tienes una i. Y la i es verdadera cuando ambas son verdaderas. ¿O no? Claro. Pero resulta que aquí es así. Aquí es así, ¿no? Verdadero, verdadero. Pero aquí no. Aquí es verdadero, falso. Aplicas tablas, ambas verdaderas, verdadera, pero aquí no se cumple, falso. Al final, al final, la i tiene una serie de valores iguales al esquema consistente o contingente. Y por consiguiente, profesor, por consiguiente, podemos decir que lo que está entre llaves, porque hemos trabajado de lo que está entre llaves, ¿no es cierto o no? Lo que está entre llaves es un esquema consistente. Que a la vez, este esquema consistente se va a negar. ¿Y su negación qué va a ser? ¿Tautología? No, no. Porque si es verdadero o falso, la negación va a ser falsa o verdadera, ¿o no? Entonces, otro esquema consistente, pues. Negación de consistente es consistente. Al final, la respuesta que es un esquema consistente o contingente. Entonces, hemos revisado acá cómo con el conocimiento de los principios lógicos, pero también podemos decir que con el conocimiento de la contradicción, con el conocimiento de cómo identificar a un esquema consistente o contingente, podemos saber con bastante rapidez, con práctica, claro está, cuándo una fórmula está autológica, contradictoria, consistente o contingente, tratándose, pues, de esquemas más grandes, en la que resulta muy complicado aplicar una tala de verdad. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto hasta ahora.